Hoy se cumplen 39 años del fallecimiento de un icono del reggae, de un icono... También lo ligaban algunos en el rock, pero vamos a decir de un icono reggae. Hablamos de Bob Marley, claramente. Es que artista, ¿eh? Hoy tendría... Mal. Hoy tendría 76 años, pero no llegó. Falleció a los 36. Varias teorías sobre su muerte. La primera, bueno, que falleció de sobredosis. Es bastante común asociar a la cultura rastafari con la marihuana, con las drogas. Así que lo primero que se dijo fue que su muerte fue a causa de una sobredosis que se desmintió al poco tiempo. La otra teoría de su muerte fue... ¿No sabes que sobredosis de marihuana? No, no. No pasa nada, no te morís. No, 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 claramente no es sobredosis de marihuana, pero sí habla... Y la cultura rastafari es marihuana, que yo sepa, ¿eh? Sí, por lo general... No entiendo mucho del tema, pero... Sí, estás ensuciando a la cultura rastafari, ¿no? No, pero es lo que... Bueno, es lo que se ha dicho. Yo no lo voy a ensuciar para... ¿Y por qué se harían ensuciarlo si dicen que fuman marihuana? No, no, por las sobredosis. No, si murió por sobredosis lo están queriendo ensuciar, claramente. Otra de las teorías que apuntan a ensuciarlo, que apuntan a ensuciarlo, es que políticos lo mandaron a matar. ¿Pero por qué? ¿Por sus letras? Y él en aquella época... Sí, Buffalo Soldier. No, imaginate que en realidad él proponía una cultura de libertad, hablaba de marihuana. Más que nada, en realidad, más que sus letras, todo su merchandising estaba como plagado de apología, por así decirlo. Así que no me extrañaría que lo hayan querido asociar, digamos, con involucrarse en ese mundo y que la policía lo haya querido mandar a matar. Hablan de la CIA, hablan de políticos también. Bueno, teorías que igual se quedaron en el horno, porque lo cierto es que en realidad él era fanático del fútbol. Claro. Cada vez que se iba de gira, organizaba partidos con periodistas y con presentadores. Y fue en un partido de fútbol, justamente... Pero no jugaba bien, se pegaba cada porrazo, pobre... Sí, no jugaba bien. Igual yo tuve la oportunidad de verlo jugar a Bob Marley cuando vino. Fue a gimnasia, fanático de gimnasia. Y si en un partido contra la reserva de gimnasia le tiraron un caño, se tiró al piso y lo armó al toque. Lo armó al toque. A mí me parece que es puro humo, ¿eh? O sea, me parece, me parece, ¿no? Y él gritando, es mi papel, es mi papel, es mi papel, es mi papel. Una vez le pegó una pitada a un jugador y le ponía... Sí, de verdad. No, no, cuando el árbitro pegaba una pitada se re enojaba, ¿eh? Pará, que es mía. Sí, 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 sí. No me sale ni una, la puta que lo paga. Justo que es un tema que vos dominás también. Un tipo que siempre abrió sin filtro, ¿eh? Sí, 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 sí. Gran armador, ¿eh? Sí. Gran armador en las puntas. Igual tenía mecha corta dentro de los partidos, ¿eh? Entró una en la punta de mi mamá. La peorcita, pero... Se prendía a todos los partidos. ¿Cómo, cómo? Se prendía a todos los partidos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, bueno. Dale, listo. Sigamos, sigamos. Mi tema preferido, ¿cuál es de Marley? No, woman, no, cual. I'm gonna be iron, black lion, inside. Ese que me ama, Hugo. Es muy lindo, es muy lindo. Te sale muy bien, ¿eh? I'm gonna be iron, black lion, inside. I am. Eso tiene que ir a TikTok. Sí. Por favor, realá no sucede audio. Sí, qué buen, qué buen tema. Qué buen tema. A mí de Marley lo que más me gustó es por el mundo, a mí. Sí. Es una edición personal. Está con su... Pero bueno. No, sí, a mí es el complo. Escuchá, mirá, escuchá. Esto es primavera. Esto es sol. Flores. Esto es alegría. Humo. Escuchá, escuchá por ese tema. Esto es aire libre. Escuchá. Ah, genial. Qué lindo tema. Sí, nunca nos enteramos de qué murió Marley, ¿eh? No llegamos todavía. Recordemos esto, ¿eh? Vamos a ver si... Vamos, vamos, vamos. Black lion, inside. No me encanta. Vos tendrías que haber sido corista de Marley. Black lion, inside. Lion, Zion, lion, 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 lion. ¿Qué dices ahí, no? Sí, perdón. Termino el efeméride. No, esto ya es un descontrolismo. No, no lo puedo creer. Tengo un equipo de investigación a cuesta. ¿A dónde tenés un equipo, cara dura? Decide qué murió Marley, por Dios. De una vez por todas. Porque yo te voy a decir algo. Hija de puta. No, no. Hija de puta. Porque yo te voy a decir algo. Yo sé de qué murió Marley. Estoy esperando que lo digas y más vale que lo aciertes. Bueno, dale. Después me peás el tuazo y me contás, dale. Bueno, Marley se aseció porque fue justamente en un partido que le pisaron en el pie. Fue a una urgencia, lo atendieron, le encontramos con un glaucoma que empezó a emperar cada vez más. Se encadenó en un cáncer terrible. Sí, murió de cáncer. Sí, murió de cáncer. Siguió de gira, pero ya tenía los órganos más vitales todos comprometidos. Y aparte hace un montón de años, ¿cuánto dijiste que murió? ¿Hace treinta y pico, treinta y cinco? Treinta y nueve. Treinta y nueve años la medicina con respecto al cáncer no estaba tan evolucionada como ahora, ¿no? Buen punto, José María. Así que bueno, hoy treinta y nueve años. Tendría setenta y seis, ¿me lo imaginás? Perdón, y menos lamentablemente en Jamaica, ¿no? Que también... En Jamaica tiene una salud pública de la puta madre. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué mierda, gente? Lo mismo hiciste con TikTok. Cuando yo seguía a Mariano Martínez. Me imagino una isla, no es lo mismo que una ciudad, me imagino, qué sé yo. Prejuicio, es prejuicio. Es prejuicio. Es prejuicio, es prejuicio. Hablando de prejuicio, ayer, mirá, todo tiene que ver, ¿eh? Porque ayer estaba haciendo un vivo de Instagram, que lo hice con una actriz española, que salió acá, ni a la rubia. Te vi, te vi, te vi. Bueno, entonces estoy boludeando y uno me dice, yo sé cantar ópera. Y yo pensé que me estaba boludeando, entonces se lo pongo al aire. Era un pibe que era todo peladito, un pibe de veintipico años, todo pelado, con todo tatuaje, todo, viste, con remera de fútbol. Viste cuando decís, vos que te esperaba un tipo de pibe. No, va a cantar. Y yo digo, dale, boludo, vos no cantás ópera. No, en serio, ¿qué vas a cantar ópera? Peló una voz el pibe. Ah, sí, bueno. ¿Qué hora es? No sé si son ocho menos diez. No, ya se debe estar por raro, porque justamente dura veinticuatro horas y la ven ahora tiene que estar. El pibe sacó una voz de tenor que yo casi me muero y digo, uy, qué prejuicioso, porque no daba el Fisic Tour. Vos te lo imaginás un ganante de ópera, te lo imaginás un tipo serio. Gordo, gordo. No, un flaquito, un pibe, una cosa que... Y sacó un caño impresionante. Eso es prejuicio como lo de Jamaica. Hablando de Bob Marley, el pibe sacó un caño, ¿no? Sí, por eso, por eso. Subí, subí, que es mi tema preferido. Subí. Ahora sí, metí un guazo. No, no, le dimos de Marley, perdonás. Pero si era, arrancó y cuarto arrancó con el efeméride. Arrancó y cuarto con el efeméride de Marley, no sabemos de qué carajo murió. Todavía no dijo de qué murió, ¿no? Y encima, este, no, ya le di unos segundos para hacer un breve... Black Lion, Insight. Y mirá cómo nos dejó... Lion, 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 Lion... Ahí está. Imagínatelo, fumado, imagínatelo, ¿no? Pero bueno. Puede ser, José María fumado puede ser. Es una cosa de lo... Realmente, realmente de loco. Bueno. Bueno.